Después de múltiples quejas de usuarios de ascensores en la ciudad, averiguamos cuál es el motivo de que en algunas edificaciones pasen los días con los elevadores dañados sin ningún tipo de arreglo. Según expertos, la principal causa es la terminación de contratos de las administraciones de los inmuebles con las empresas encargadas del mantenimiento. Mientras el equipo tenga contrato, se le atiende las 24 horas los 365 días del año, pero ya si un equipo tiene un cuenta sin contrato, ya a nosotros se nos sale de las manos, así no podemos hacer nada. Iván Aicardo es técnico de mantenimiento de ascensores de la empresa Estilos, cuya casa matriz está ubicada en la ciudad de Bogotá y quienes están a cargo del mantenimiento de 56 elevadores en Cúcuta. Para él, cada mes debería hacerse una revisión. Actualmente en mantenimiento tenemos 56 en toda la ciudad. Lo ideal son cada 30 días, dependiendo del contrato que tengan los dueños de los equipos. Entre las quejas recibidas en Noticias ATN por usuarios de ascensores sobre daños que tardan días en ser reparados, esta empresa de mantenimiento de ascensores aseguró que ante un llamado como estos tardan solo minutos en llegar al lugar para arreglarlo. Tenemos un tiempo estipulado de 60 minutos para atender la llamada. Sí, estipulado teniendo en cuenta que podemos llegar a 40, 40, dependiendo. Según este técnico experto en ascensores, están disponibles las 24 horas los 365 días del año. En conclusión, cuando se tardan en reparar un daño es sencillamente porque las administraciones de las edificaciones cancelan el pago de los contratos. Un contrato como estos para un edificio de seis pisos cuesta 350 mil pesos mensuales.